Esto es Ruquises en Peña, es un patio interior. Lo que están viendo es un laurel, laurel común, laurus nobilis. Ayer estaba lleno, totalmente lleno de moscas y abejas. Moscas, abejas, avispas. Muy lleno, antes de ayer también. Muy bien, ahora apenas hay dos o tres abejas. No hay moscas. No hay siquiera moscas en la carne del perro. Entonces la pregunta es, ¿qué es lo que pasa acá? Anoche había olor de insecticida en las calles de Chajarí. Y evidentemente han dispersado grandes cantidades de insecticida a tal punto que mataron una parte muy importante de la población de insectos. Destruyeron una parte muy importante de la población de insectos. Y lo evidencia, las flores están bien. Bien, ayer estaba lleno. Hoy no se ven prácticamente insectos en estas flores. Esto es muy grave porque todos los habitantes estamos respirando esos tóxicos que liberan. Bien, ¿quién los libera esos tóxicos? ¿Por qué lo liberan? ¿Cuánta ignorancia existe en nuestra población? ¿O cuánto les pagan para que hagan eso? Si alguno puede averiguarlo. Por favor. Bien. ¡Gracias!